El mar me ha gustado siempre, me ha gustado mucho la vela y desde hace seis años vivo en el barco, el barco en mi casa y luego pues te da la libertad también que en verano pues tengo piscina también, suelto amarras y me puedo ir a cualquier calita de la costa a bañarme o a Tabarca, a la isla que suelo ir muchísimo en verano. La suerte de vivir en esta zona donde tenemos prácticamente todo el año el clima que tenemos y la luz, me gusta sobre todo el norte, la parte de Calpe, Moraira, que son pueblecitos que aunque son muy turísticos, todavía guardan el sabor antiguo de pescadores y es una zona también muy buena para bucear. El mar lo entiendo como la máxima expresión de la libertad. Es un desierto donde todo lo que se percibe es tranquilidad. Másautos 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 CC por Antarctica Films Argentina